¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? Menos, pero algunas veces me da una cosa que digo, oye cualquiera se larga y no vuelve a pasar jamás Y eso duele, duele y rompe el corazón, ¿por qué? Porque uno nada más es de un solo lugar y pertenece a un solo lugar Y el único lugar donde uno no es extranjero es en su terruño Entonces, porque bueno, supónganse que nosotros estamos en China Bueno, China es de los chinos Y aunque te traten bien y todo eso, pero no eres chino Si estás en Estados Unidos, tú no eres gringo Si estás en Europa, no, es que tú eres de aquí Entonces, uno quiere estar aquí Pero hay cosas que deprimen A mí me deprime, por ejemplo, ver cómo se conduce aquí Y cómo llegamos ahí Ante los ojos de miles de funcionarios Gobiernos, presidentes, policías Y nadie ve nada Un desastre Una selva, no una selva no Peor que una selva Esas cosas A mí algunas veces me deprimen Ver cómo aquí no hay un solo campo Donde la gente no crea que puede quemar la basura Frente a todos los otros y barrios Donde no llegan los camiones a recogerla Quemar la basura y nadie le puede decir nada Y ahogándoselos Gente que sufren asma Gente muy vieja ¿Verdad? O, ustedes ven, es en dos o tres sectores Que aquí aplica esto de si alguien te monta una fiesta ahí Hasta la hora que sea alta La policía va a dos o tres sectores Si es en un barrio, en un colmado Lo que hacen es que le llaman al colmadón y le dicen Mira, ahí te está calentando tu vecino fulano de tal Y la gente tiene miedo Decir Porque Esto es un desastre Y cómo se ha ido convirtiendo La República Dominicana en un desastre Pero lo más duro Que golpea Hay mucha gente que Oigan esto, señores Se lo digo de corazón A mí me ha tocado Viajar Relativamente mucho Si comparamos con El dominicano normal A mí me han dicho Gente Que hasta conocer a fulano O conocerlo a usted Yo creí que los dominicanos eran todos ladrones y corruptos Hay mucha gente que piensa que el dominicano es todo ladrón Y cómo y cuándo fue que llegamos ahí Yo les puse hace algún tiempo Por Barahona Un camión De una empresa privada Cargado de aceite Que se Despeñó Sufrió un vuelco Y cómo estaba todo el mundo Robándose el aceite Incluyendo los guardias y los policías Con cuatro galones Seis galones de aceite Normal Eso no es robar ¿Cuándo fue que llegamos a creer Que cogernos lo ajeno no es robar? ¿Cuándo fue que aceptamos de una manera tan increíble Que frente a las cámaras podemos ir robándonos lo ajeno Tranquilamente Y para irlo a compartir con nuestros hijos y nuestra familia Y eso no es nada Eso no es una mancha ¿Cuándo y cómo fue que llegamos ahí? Entonces en la autopista Duarte En el kilómetro 13 Un camión Cargado de arroz Tuvo un percance Y se regaron los sacos de arroz Yo le voy a poner uno De los sacos de arroz Para que ustedes vean Con su audio Acidente señores Aquí a un camión Se le sacaron 70 Sacos de arroz Estuvo aquí frente a la tropica Del 13 Hay un ligero tapón Hay un ligero tapón Ese motorista se va a liquidar con uno Mirenlo ahí El motorista se liquidó con un saco de arroz Ahí lo lleva Se llevó un saco de arroz el motorista Y ahí lo lleva Mirenlo ahí el motorista Que le acaba de robar un saco de arroz Ay mi madre La gente anda robando en la calle señores Ahí lleva el hombre un saco de arroz A su familia Bueno, bueno, bueno La esposa Los hijos De ese tipo La mamá La hermana El hermano Que lo vieron Se suponen que debe decirle Vaya y devuelve ese saco de arroz No deben decirle Oye, dame lo mío Vi la El saco Dame las 20 libras Aquí la cosa ha llegado a eso Había un video Circulando Recientemente De un camión Que iba Lleno de cerdos Y sufrió un vuelco La gente robándose Los cerdos Vivos Y tratando de llevárselo En motocicletas Así Pero aquí hemos llegado al punto De que Una persona Tiene un accidente Y lo despojan hasta de los zapatos De la ropa Del celular Grave ahí Lo dejan morir Y hay otros que son más criminales todavía Que de noche Tiran piedras A los cristales Para producir El accidente Entonces De verdad que eso Si me apena Y eso si me hace pensar Que no tiene sentido Pensar en esto En vivir aquí Pero también eso Me hace pensar Que nosotros Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar A la gente Que nos ha gobernado Que por eso Es que hemos llegado ahí Si el que está arriba Roba Y después Honorable Entonces el de abajo Puede robar Y hacer todo lo que quiera Porque el honor Es eso Robar Que deprimente Y que penoso Es esto Vamos a la pausa Chau Chau